Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy hablaremos de los 8 animales más rápidos del mundo. Número 8. El avestruz. Esta es una de las aves que no pueden volar, pero ¿para qué quieren volar si son tan rápidas? Además, este animal también tiene el récord de ser el animal de dos patas más rápido del mundo. El avestruz puede llegar a alcanzar los 70 km por hora. Número 7. La liebre. No es de extrañar que las liebres sean un sinónimo de velocidad. Estos animales son capaces de correr el doble de rápido que el más rápido de los humanos. Una liebre llega a alcanzar los 70 km por hora. Número 6. El canguro gris oriental. Popularmente conocido como canguro gigante, este animal es capaz de llegar a altísimas velocidades mediante el encadenamiento de saltos. Su curso normal es de alrededor de 50 km por hora, pero puede llegar a picos de 80. Algo increíble teniendo en cuenta que suele medir 2 metros. Número 5. Ardillas de las Carolinas. Es una de las especies endémicas de América, pero que se ha reproducido a gran velocidad por Europa, lo que ha valido ser catalogada como especie invasora y prohibir su tenencia. Esta ardilla puede llegar a alcanzar los 90 km por hora. Número 4. Tigre Siberiano. Es una subespecie de tigre que actualmente ocupa solo los bosques de hoja perene y bosques mixtos del extremo sureste de Rusia, en la región del río Amur y la frontera entre Rusia y China. Es un tigre que llega a alcanzar los 90 km por hora, que es demasiado si tenemos en cuenta que un ejemplar de este tigre suele pesar entre los 160 y 190 kg. Número 3. Tiburón Maco. Conocido también como tiburón marrajo o aleta corta. Es el primer animal marino entre los 10 más rápidos del mundo. Y no es para menos, puesto que su velocidad puede llegar a picos de 124 km por hora. Número 2. Guepardo. Es el animal terrestre más rápido. Suele ser considerado popularmente como el rey de la velocidad. Este felino que vive en África y algunas zonas de Oriente Medio puede llegar a alcanzar velocidades máximas de 115 km por hora. Número 1. Alcón Peregrino. Es un pájaro que se puede encontrar en casi cualquier sitio de la Tierra, desde la tundra ártica hasta América, toda Europa y Asia. Aunque normalmente suele volar a unos 100 km por hora, cuando caza cayendo en picada sobre su pesa, puede alcanzar velocidades superiores a los 360 km por hora. Bueno, estos fueron los 8 animales más rápidos del mundo. Por favor, si el video te gustó, deja tu like, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.